hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal hoy como es de costumbre trayendo nuevos códigos así que vamos a comenzar recuerden colocar los códigos exactamente como yo los estoy colocando para que no tengan ningún tipo de problema y también decirles que son códigos que estoy probando no te doy certificación de que te vayan a funcionar ya que yo los consigo de una página donde generan códigos diariamente así que tengan eso muy presente no se vayan a enojar conmigo cuando se entran dando de ingresar el código así que este es el primero vamos a cambiar el que le siguen también tengan esto muy presente chicos que yo subo contenido de todo tipo no sólo de de códigos sino también muchísima más información como todos los eventos de la agenda semanal aplicaciones para generar ingresos y así sucesivamente así que atentos al canal porque lo que se viene va a estar muy muy epicartos chicos también todo lo relacionado con assassin crew la colaboración con free fire ya que tienen nuevos eventos y todo eso si no han visto el calendario oficial o cómo van a funcionar los eventos pues en mi canal yo les tengo toda esa épica información ahí a su disposición para que sepan cómo va a funcionar cada evento sus pros y sus contras y día de inicio todo todo o sea todo absolutamente todo ahora llevo como tres días que me he sentido súper 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 malo no sé que tengo a no sé que tenga como si ojalá que no pero y ahí me estoy recuperando poco a poco chicos por eso es que me han pillado un poco como bajo de nota y en el sentido de que no hablo con la misma fuerza con la que hablaba anteriormente entonces ahí vamos a ver si perdón me equivoqué j7 y también como les he dicho así vean que los juegos no me están funcionando eso no implica que no vayan a funcionar para ustedes chicos si prueben los a ver qué pasa por qué por qué porque éste son de distintas regiones y así sucesivamente si me quedo callado porque en verdad me siento súper súper débil pero como les dije y como siempre les he dicho aquí siempre van a tener contenido este como este o me sienta como me sienta aquí siempre me van a tener a la orden tratando de subirles algo para que tengan un tipo de contenido aquí en mi canal chicos me van a tietar se la 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 y la y el de a la y la la y la Por eso es que no hablo mucho Como que me canso ya más rápido Es complejo Es complejo en verdad Pero ahí vamos chicos Ahí vamos Luchándola Ya llevo como 3 días Sí Hoy es el cuarto día que me siento Oh un poquito pero no mucho Mucho mejor pero Estoy como a mi 60% De mi capacidad En serio No sé la verdad que tengo Pero ahí vamos Así que discúlpeme si no hablo mucho Y si me quedo mucho tiempo callado Es como para ahorrar energías También no he comido muy bien No sé los que ya me han Se han dado cuenta Ya llevo un buen tiempo Diciéndoles que no me siento muy bien Entonces Ahí vamos La noche estaba peor todavía Me tocó que me ingitaran Y todo eso Uy no eso sí es horrible 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 No se lo recomiendo Ok Este será el último código Espero les haya ayudado Y si tengo más fuerzas Hoy tendrás muchísima más información Gracias Los quiero mucho Oren por mí Hasta la próxima Bye bye Chau Chau